Maxi, una jornada nueva a campo, una más, The Case, con un público muy interesante y una cantidad también interesante hoy, ¿no? Así es. El décimo año es increíble para nosotros. Yo personalmente estuve desde la primera hasta la décima, no sabemos qué va a pasar en la número 11, pero no, muy contento por el apoyo del cliente que año a año viene y participa y se involucra en estos eventos que realizamos. Siempre decimos que el mayor capital que tiene una empresa, como una empresa maquinaria, es este capital, ¿no? Este público que ha venido hoy, que desinteresadamente viene a escuchar la tecnología, la nueva tecnología. Y es el cliente, digamos, sin cliente no hay empresa, no hay ventas, no hay nada. Así que por eso rescato esto, de la participación del cliente, que sepan valorar este evento, la apuesta que hace la empresa para ellos, porque esto es una inversión de tiempo, de dinero, para que ellos lo puedan aprovechar. A partir de esto, tenemos excelentes promociones de bonificaciones, plazo de pago, para que ellos se arriben y sigan trabajando con el concesionario que no les saque el apoyo nunca. Estamos todo el año y este evento nace un poco por esto, para premiarlos y para que ellos tengan... Para devolverle, para devolverle toda esta gentileza o esta relación. Y bueno, para devolverle, digamos, la gentileza o la relación que tenemos año a año con el cliente. Para vos como gerente debe ser mucho más fácil trabajar con una empresa como Case, que es un producto reconocido a nivel mundial como Ascanelli, y también con el asesoramiento y el postventa de agroempresa maquinaria, ¿no? Todo esto es mucho más fácil así, ¿no? Sí, por supuesto. Es una marca líder a nivel mundial. Para nosotros es un orgullo representar una marca de estas características. Y bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? La empresa trabaja muchísimo para esto. Hay cosas que tenemos siempre para mejorar. Tenemos cosas muy buenas también como grupo. Pero bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias de una marca de estas características. Vamos en concreto a la jornada de hoy. ¿Cómo la dividieron? ¿En qué partes se está trabajando? ¿Y cuál es el desarrollo de esta jornada? Bueno, tenemos diferentes capacitaciones. En este momento están viendo lo que es el desempeño de un piloto automático sobre un tractor y una sembradora. Así que, posterior a esto, hay unas charlas de tractor y cosechadoras de la operación del mismo, de las mismas maquinarias. Y hacemos un cierre con un pequeño launch. Así que, nada, digamos, hago hincapié en esto, en este evento en particular. Pero la feria, en definitiva, sigue hasta el 13 de octubre. Es donde los clientes van a poder aprovechar todos los beneficios de este evento. Cuando hablamos de beneficios, que va a tener que aprovechar de acá el 13. Mañana viene un productor, ve esta nota y viene a visitarlos. ¿Cuáles son esos beneficios en concreto? Mirá, tenés descuentos que parten de hasta el 40% y tenés financiaciones en dólares, tenés financiaciones en pesos, que son muy agradecidos por el mercado, para el cliente, mejor dicho. Lo bueno de esto es que hicimos un plan acorde a las condiciones del cliente, como lo hacemos año a año. Si el cliente necesita comprar con plazo, tenemos la herramienta. Si necesita comprar con un descuento especial, también tenemos la herramienta. Así que, los esperamos. Tenemos hasta el 13 de octubre para que puedan realizar sus compras. ¡Gracias!